En primer lugar, quiero dar las gracias a los medios de comunicación por el trato recibido durante 15 años como secretario del Centro Asociado y espero que nuestra colaboración sea igual de fructífera en esta nueva etapa. Asimismo, quiero mostrar mi agradecimiento a don Salvador Galán por todo este tiempo de buen trabajo en común y, sobre todo, dar las gracias al rector, don Alejandro Tiana, al vicerector, don Tomás Fernández, al vicerector adjunto, a Vicente Pérez y a todo su equipo rectoral por el apoyo y por la confianza mostrada en mí. Hoy nos hacemos cargo con optimismo, con ilusión de un centro universitario consolidado y excelentemente dirigido desde su creación. En esta nueva etapa nos proponemos algunos retos. En primer lugar, queremos aumentar la visibilidad del centro. Queremos abrir el centro y las extensiones a la sociedad de la provincia de Ciudad Real. Vamos a sacar la universidad a nuestras calles. En segundo lugar, queremos potenciar el carácter provincial del centro asociado a la UNED. El centro asociado no es solo el centro de Valdepeñas, que también. El centro asociado es el centro universitario de la provincia de Ciudad Real. Y así queremos que se nos conozca. Para ello, contamos con un excelente equipo de profesores tutores y con un excelente equipo de personal de administración y servicio que está ilusionado, que está capacitado y que está suficientemente comprometido con este nuevo proyecto. Este grupo de profesionales se complementará en breve con alguna incorporación al equipo directivo. Pretendemos introducir Sabia Nueva para afrontar unos tiempos difíciles, unos tiempos difíciles pero ilusionantes. Queremos convertir las dificultades en oportunidades y queremos crecer a base de trabajo y de ilusión. En definitiva, queremos potenciar lo que en nuestro sistema de calidad interna de gestión de centro se llama misión y valores. Y leo textualmente que todas las personas de nuestra provincia tengan acceso flexible al conocimiento relacionado con la educación superior mediante la modalidad de aprendizaje semipresencial y a distancia y al desarrollo profesional y cultural de mayor interés social. Es decir, prestar un buen servicio público desde una universidad pública a toda nuestra sociedad y en especial a nuestros estudiantes. Muchas gracias y estoy a vuestra disposición. ¿Has hablado de descargar la universidad a la calle? ¿Has pensado ya qué tipo de actividad es? Tenemos pensado en hacer algún tipo de actividad a partir seguramente de... Cuando no es de tiempo a vertebrarla. A partir seguramente del mes de junio, después de exámenes, hacer algún tipo de taller en la calle en la que las disciplinas que más trabajamos o que más presencia tienen en nuestro centro, la historia, la psicología, porque no, la química, se pueda llevar, si no a la calle, en algunos casos y a los colegios y a donde nos quieran abrir las puertas. Eso se ha decidido, bueno, describiendo, analizando una situación complicada, no solo en la UNED, sino en el conjunto de la Corte Universitaria de Ángela, en el aumento, precisamente, de la Corte de Oferta y de las modalidades online, y el exceso demográfico. Son, digamos, Hamisham, que como director de un centro que acoge a más de 2.000 alumnos, pues tiene que apuntar. Además de sacar problemas en la calle, ¿qué otras ideas se os cobran? Pues, algo así quería decir, cuando queremos que estas dificultades se conviertan en acicates. No podemos, desde un centro asociado, luchar contra la demografía. Es la que es. Pero sí podemos luchar con unas muy buenas armas contra la competencia. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a, como he dicho, recorrernos la provincia. Vamos a intentar involucrar al mayor número posible de corporaciones locales con este proyecto. Tenemos que ir a decirles que esta es su universidad, pero no solamente de Alcazar de San Juan, que son conscientes, y de Puerto Llano, que son conscientes. Y supongo que habéis oído algo, posiblemente en breve, de Tomelloso, que posiblemente el año que viene se abra un aula. Estamos en la negociación. Sino a todos los ayuntamientos. Es decir, la diputación provincial es uno de nuestros principales patronos y, por lo tanto, todos los ayuntamientos son una parte del consorcio. Así es que vamos a ir allí donde están los posibles clientes y vamos a luchar uno por uno con quien quiera luchar con nosotros, con nuestras armas. Yo creo que la Universidad Nacional de Educación a Distancia tiene armas y tiene argumentos para ser atractiva para más estudiantes. ¿Cuáles son los valores de la UNED? Bueno, vamos a ver. Los grandes valores de la UNED. También creo que haber citado brevemente. Servicio público. Yo entiendo que hay universidades online, privadas, y que no se nos debe escapar. ¿Qué busca una universidad privada? Pues sí, dar una formación, pero a cambio de un beneficio económico. Nosotros tenemos la gran ventaja de ser la única universidad implantada en todo el territorio nacional con vocación desde sus inicios, en los años 72, si no recuerdo mal, nosotros en el 79 como centro asociado, pero la UNED en el 72, vocación de servicio público, vocación de llegar a donde no pueden llegar los demás. Y yo creo que ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pero tened en cuenta que el 100% de los reclusos que están estudiando en este país estudian con nosotros. Que más del 50% de las personas con capacidades distintas están con nosotros. Y que seguramente algunos de estos estudiantes no podrían estudiar en otro sitio, porque si primero su matrícula es gratuita, y esa matrícula gratuita no la asume el ministerio, la asume la universidad, hoy por hoy. Pero es que además, si es necesario hacer una inversión de 10 veces el valor de la matrícula, se está haciendo. Es decir, se está llegando a personas que no pueden examinarse presencialmente, un tribunal se está desplazando a su casa. Yo creo que esto lo podemos hacer nosotros, como universidad pública. Y luego, que duda cabe, tenemos un sistema de teleenseñanza pionero y que nos están copiando, y por mucho que corran, espero que no nos alcancen. Porque es verdad, porque tenemos un sistema de exámenes que los que conocéis, los exámenes de la UNED, es envidiable. Es decir, que a la misma hora, el mismo día, en 60 centros de España, se puede examinar del mismo examen de derecho administrativo, 3, 4.000 personas, con todas las garantías. Esto solamente por ahora lo podemos hacer nosotros, y vamos a explotar eso. Vamos a explotar eso.